El endropolipolus umbelatus y fijaros, porque siempre debajo de la seta nos vamos a encontrar el esclerocio de donde crece, que es una estructura de resistencia con la que pasa esta es la seta. Y si miramos aquí abajo, tenemos otro ejemplar, le quitamos, y aquí esta zona negra de aquí, que parece una trufa, vamos a ampliar para que se vea bien. Ahí está. Ahí tenemos esta matriz negra, de aquí van a salir año tras año la seta. Hay que tener cuidado, no dañarla, para que de esta trufa vuelva a salir el esclerocio. La trufa también se cultiva para nivel medicinal, para problemas renales. Vamos a quitar un poco la luz para que se vea mejor. Ahí. Esa bola negra es el esclerocio del endropolipolus umbelatus o poliporo umbelado. Si quieres a la meseta sigue mi canal.